No eran para cambiar ventanas, carriles bici, alicatar baños o reponer el alcantarillado ecosostenible y resiliente. Todo eso, por mucho sello de financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation, en realidad no transforman absolutamente nada. Y supongo que doña Holmeyer sabe que España es el país que peor gestiona los fondos de la Unión Europea de manera histórica. Mandar a quien mandara, entre 2014 y 2020, por ejemplo, solo ejecutamos un 38% de lo que Europa nos había concedido. El resto se retornó. A veces me da la impresión de que lo tuvieron en cuenta al concedernos 140.000 millones, porque igual piensan que se lo vamos a tener que devolver. Si no fuera porque Irlanda o Estonia, que llevan ejecutados sus fondos al 85%, pues diría que ese plan lo pusieron en un nombre determinado, el nombre de Next Generation, porque consideran que eso lo va a acabar pagando la siguiente Generation. Ojalá que no sea así y todas las administraciones sean capaces de liderar este desafío a la vez.